El candidato del PRI y Partido Verde Ecologista, Enrique Peña Nieto, se reunió con deportistas en donde el campeón de boxeo, Juan Manuel Márquez, expresó su apoyo al PRIista. El Partido Revolucionario Institucional está de pie, con las mejores causas, con la voluntad y con el esfuerzo de miles y de miles de ciudadanos que lo único que quieren es que no vuelva en México que las aventuras políticas de unos cuantos se han llevado. Lic. Enrique Peña Nieto, señor candidato, estamos reunidos aquí con usted no solo porque tenemos confianza en su proyecto, sino porque sabemos con toda certeza que usted es el hombre indicado para realizarlo, porque ha demostrado con los hechos y no con palabras que al igual que la gran mayoría de los mexicanos sabe verdad la palabra empeñada y sabe cumplir sus deberes, sus obligaciones y sus promesas. Enrique Peña firmó siete compromisos en materia de deporte, los cuales cumplirá si llega la presidenta. Para que México vuelva a ser un campeón ante todo el mundo. Muchas gracias.